La detección oportuna del cáncer de mama puede aumentar el tiempo de sobrevida de un paciente, sin embargo la falta de equipos especializados para su detección puede retrasar el diagnóstico. En el caso de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 con sede en Tuxpan que brinda atención a la población de 13 municipios, no cuenta con un mastógrafo por lo que se tienen que desplazar hasta la ciudad de Poza Rica, sede de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, ocasionando la saturación de citas. Poza Rica cubre más municipios todavía, nosotros tenemos a cargo 13 municipios y todos los tendría que ver Poza Rica, sin embargo cuando se le suman todos los demás municipios se incrementa su población que tuviera de responsabilidad. A través de jornadas itinerantes de mastografías gratuitas que se realizan dos veces por año, se ha buscado cubrir la falta de este servicio, sin embargo apenas 300 mujeres en promedio pueden acceder al tamizaje, dejando a muchas en lista de espera. En los sectores de salud no hay un mastógrafo fijo, llámese INSS o llámese ISTE, en la zona, entonces pues nos ayuda la verdad para hacer una detección oportuna. Si se nos dificulta que a todas las que llenen los cupos, pues todavía nos quedamos más cortos por la cantidad de población. Es a partir de los 40 años de edad que se debe realizar una mastografía anualmente. El costo por una mastografía de forma particular es de alrededor de mil pesos, un costo que no es accesible para todos. En México, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, un panorama que se agudiza debido a la insuficiencia de equipos para su detección, en lo que se requiere mayor inversión. Para Meganoticias, Ángel Veda.